Qué linda que estemos listas, me gusta, me gusta. La señora Claude Avilla Falde, para dónde es mi mamá. Estoy como, viste, nueva hoy, me traen para acá, me traen para allá, porque no sé, bueno, hice con el vestido largo, no importa. Me estoy tan contenta de verte, porque estás libre, sobreseída de todas las acusaciones que te han hecho, ¿no? Acaba de ser sobreseída por la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional, yo no puedo creer, no puedo creer. Conociéndola como la conozco desde que apareció en nuestras vidas, ella siempre fue una persona tan humilde, tan... ¿te acuerdas cuando me llamabas y me decías? Yo decía, ¿quién habla? Claudia. ¿Quién habla? La señora de Maradona. Yo decía, pero, ¿por qué no decís Claudia Maradona? No, me da vergüenza decir Claudia Maradona. No, era humilde. Fue uno de los problemas, porque nunca lo usé, nunca usé el apellido en los documentos ni nada. Pero, ¿por qué era eso tan...? No sé. Siempre fuiste como muy tímida, muy humilde, muy bajo perfil. De verdad, porque podías haber sido, escuchame, estabas casada con el hombre más famoso del mundo, podías haber sido totalmente distinta, pero has... No sé, es mi manera de ser y creo que ya es imposible cambiar, ¿no? No, lógico, no, yo te hablo de hace muchísimo, ¿eh? No, es que... Yo te hablo de hace muchísimo. No sé, me parecía que en ese momento era lo que tenía que hacer y cómo me tenía que comportarme. A mí me encantaba decirle eso. Clau, bueno, ahora estás más tranquila con todo esto, te va a haber puesto loca. Pero, ¿me podés decir a la gente también cuáles eran las acusaciones de Diego? ¿De qué te acusaban? Que fueron, son muchas, en realidad no es una sola. Pero, ¿qué es que...? Fueron muchas causas, en realidad. La primera porque, por apropiación de las camisetas y de todas esas cosas, que es verdad que... ¿Pero dónde estaban las camisetas? En casa, en nuestro domicilio. Lo que pasa es que él se fue y no se las llevó. Pero tampoco se llevó sus trajes, su ropa interior, sus zapatos, su nada. Que entre paréntesis está todo colgado. Está todo en valijas, todo preparado para... ahí. ¿Hace de cuánto? La jueza me dijo que lo regale. Y claro. Pero, ¿hace cuánto que está preparado? Y no sé ya cuántos años perdí la cuenta, la verdad. 17 años. Perdí la cuenta. Más o menos. Y no lo vino a buscar ya. O bien. Quería que... Yo sé que esas cosas él las usó y es verdad, él las usó. Sí. Pero también me las fue regalando y dando después de cada partido. Y está todo hecho por mis manos, con letra de mi viejo, algunas camisetas, los números para reconocerlas. Sí. Y todo el mundo me ayudó a hacerlo. No, y aparte, aparte, es fabuloso para tu nieto. Para Benja. Para Benja, porque imagínate, tener eso. Viene a casa y le encanta estar en mi casa. Tiene una casa divina, con parque, piscina, lo que quieras y viene al departamento de Segurola. Y sí, porque adora estar con vos y con todos los días. Quiere estar ahí y quiere ir a donde están las camisetas y tata, dame esta y mostrame la otra. Hoy quería que le diera la de boca del 81 para ir a la cancha. ¡Ay, me muero! ¿Qué edad tiene Benja? El pantaloncito no tenía elástico. Ah, ok. Claro. El pantaloncito se vence. Se vence. Entonces, no se podía poner el pantaloncito del abuelo para ir a la cancha. Ay, mi amor. Del abuelo me impresiona. Uno se la acuerda a Maradona de 20 años. Sí. Increíble. Pero claro, es verdad, porque si vos, ¿qué vas a hacer con las camisetas? ¿Cómo te puede pedir las camisetas que están en tu casa? Es rarísimo, ¿eh? No las vas a buscar en vez de hacerte juicio. Sí. Le gusta un poco hacer juicio. Tampoco me las pidió. Hoy me mandaron a mí. Tampoco me las pidió a mí. Lo mismo pasó con la gorra de Fidel, que su abogado dijo que yo no se la quise dar. Yo le dije, textuales palabras, decirle que me llame y que me la pida y yo se la doy. Porque yo sé lo que él quería a Fidel y yo también lo conocí y todo. Y se la daba, pero nunca me la pidió. ¿Y por qué? ¿Por qué no te llamas hace mucho? No, no, hablamos, sí, sí, hablamos. ¿Y por qué no te pidió la gorra de Fidel? ¿Qué sé yo? No sé. O dale cualquier gorra, decirle que es de Fidel. No, en ese momento estaba muy enojado. Estaba enojado, estaba enojado. Después... ¿Qué se la va a reconocer? No, después del cumpleaños de Benja que estuvimos juntos, el día del cumpleaños de Benja que él vino y yo estaba ahí. ¿Y qué, cuando están juntos? Con todos los juicios y con todo... Yo le fui a hablar a Benja enseguida porque cuando él vio que venía el babu, le fui a avisar, mirá que llegó el babu. Y enseguida me preguntó, ¿pero está todo bien, tata? ¿No te gritó, no te dijo nada? Le digo, no, está todo bien, somos los dos los abuelos, los tenemos que estar con vos y tenemos que disfrutarte los dos. Claro. Entonces, quedate tranquilo. Y lo llevé, le dio los regalos y estuvimos... Perfecto. ¿Y cuántos años tiene Benja? Benja tiene ocho. Ah, y seis, cree que tenía ocho ya. Cumplió ocho. Mirá qué divino, qué señor, porque te dijo, está todo bien. Sí, pero aparte, tata y babu. Aparte, Yanni dijo, anda a abrazar a los abuelos, que así le sacó una foto. Y él vino con los bracitos así, nos abrazó a los dos y lo mira el abuelo y le dice, babu, ¿por qué le querés sacar las camisetas a la tata? ¿Y ya que estaba ahí, era tu casa el cumpleaños? Era en la casa de Yanni. Ah, porque si no, yo que estaba, lo hubiera descolgado y se la damos ahí. No, de verdad. No, iba a decir que hoy también me mandaron a mí una, ¿cómo se llama? Una cautelar. Burlando, ¿cómo se llama? Cautelar. Sí, sí. Que no podía nombrar a... Bueno, viste que él nunca me dejó nombrar. A mí no me llegó nada. Igual. No, él está, perdón, yo dije burlando, veniste con tu abogado, Fernando Burlando, que después nos va a explicar un montón de cosas. Más detalles para que se entienda bien. Para que la gente sepa bien exacto lo que pasó. Bueno. Y es verdad que habías pensado en principio en quemar todo y después dijiste no. No, las primeras peleas. Claro. En realidad, yo vengo juntando recortes de diario desde que me puse de novia. Ay, mi amor. Entonces, hay millones y millones y millones. Pero, imagina. Pero acomodados bien en álbumes, pegados, todos recortados, ¿no? El diario así. ¿Eso todo lo hiciste vos? Claro, de cuando, 16 años tenía. Claro. Y la primera vez que salió una supuesta novia, ahí ya quise quemar un poco los diarios. Ah, o sea, que desde chiquito fue así. No, pero, por ejemplo, una vez salió una chica, contratapa de crónica era. Ah. Pero él estaba concentrado. Y no era verdad. Y no era verdad. Y bueno. Pero bueno, o sea. Igual si es verdad, yo te lo voy a decir. Igual no. Hasta el son. Mirá, mirá, ¿eh? Bueno, pero yo quiero saber que le digas vos a la gente porque a mí me dio mucha ternura. ¿Qué es lo que más te dolió que dijo Diego? En realidad, de todo este lío, de todas estas cosas que están pasando, lo que más me dolió de todo, que me hizo llorar, fue cuando me dijo que había sido una mala mamá. Que fui una mala madre. Eso fue lo que más me dolió después. Imagínate que somos, ¿cuántos millones de habitantes o 45 millones? No sé, sabemos que eso no fue así nunca. Pero jamás estabas separada de tus chicas. Inclusive esta entrevista que estamos teniendo, le pediste a las chicas. Sí. Chicas, no les molesta. Si no les molestaba. Claro. Porque yo siempre, como prioricé, dejar de lado la pelea que tenemos nosotros, los papás, que vamos a hacer toda la vida, los papás de las dos. Por supuesto. Y los abuelos de Benja, dejé siempre de lado eso y siempre les pedí que tengan relación con el papá y que no mezclen las cosas. Por más que ellas sabían quién soy yo y que no había hecho nada de todo esto. Obviamente, por favor. Pero bueno, estaban en el medio de la situación. Claro. Entonces yo siempre les pedí, no dejen de llamar al papá, llame a tu papá, vea cómo está tu papá. Sí, porque encima es tan amorosa y tan santa. Está muy bien lo que hace, yo también. Pero bueno, son... No, no hay que hablar mal del padre a los chicos, no. Ya se avivarán cuando sea grande o no sé. Las chicas son grandes y ya se dan cuenta de un montón de cosas. Cuando fueron chiquitas las preservé de un montón de cosas que después me dijeron, ¿y por qué no nos dijiste? ¿Por qué te lo guardaste sola? No, no tenías que hacerlo, no podés, eran muy chicas. Era lo que uno pensaba que estaba mejor en ese momento. Pero Diego, ¿cómo era el Diego del que vos te enamoraste? Mirá, nos recordábamos el otro día con un amigo de esa época que Diego tenía 16 y yo 15. Ay, mi amor. Y él, este vecino nuestro, nada, tendría tres años. Y claro, quería jugar a la pelota con él todo el tiempo, Sergio. Y quería jugar con él, entonces venía de tirar la pelota y Diego se la tiraba a la cuadra de la esquina para que la vaya a buscar y que se vaya y que nos deje tranquilos. Y que nos deje solos, seguro. Y de esa persona adorable que supongo que era Diego. Bueno, vos lo conociste en esa época, Diego. Por supuesto, lo conocí cuando tenía... Sí, 16. 17. Sí, un poquito, de 16. Sí, lo conocí de muy chico, pero me acuerdo siempre de un cumpleaños, tenía 20, fue un cumpleaños mío en Mar del Plata. Me parece que tenía 20. Ya, era, bueno, una súper... Bueno, cada ida a Mar del Plata de esas era, voy y vengo en el día. ¿Y cuánto se quedaba? No, nunca volvía en el día. Los programas del muñeco bateico eran imposibles de volver en el día. Y no, no, claro. ¿Y vos eras celosa si con las novias o no? No, no sé, no. ¿Y después tuviste...? No, 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 no es celosa, porque en realidad uno es celosa de lo que quiere, sí, es mentira, sí, es decir, no soy celosa. Pero por ahí no tan demostrativa o absorbente como él. Ah, él sí es celoso, ¿no? ¿Sigue siendo celoso? Sí. ¿Vos creés que sí? Creo que sí, de todas sus mujeres. Bueno, pero su mujer ha sido vos. No sé, se habrá casado otra vez o no. Pero creo que su... No, no se volvió a casar, pero bueno, yo creo que cada persona que está con él durante muchos años... Sí, claro, viene a ser como la mujer, entiendo. Yo me casé después de muchos años también, no me casé enseguida. No, me acuerdo, dos años. Después de tener a las chicas. Sí, después una tenía seis meses. Sí, una era re chica. Y la otra tenía doce, me acuerdo. Tomaba la teta todavía, pobrecita. Sí. Yo tenía un vestido todo abruchadito atrás. Con dos mil botones. Con dos mil botones. Imposible darle. Imposible. Mi hermana le dio. Ah, no me digas. Y tenía material. Claro, porque mi hermana había parido 20 días antes que yo. Ay, qué cómodo. Eso es bárbaro, es comodísimo. No, porque no podía sacarte ese vestido. No, no podía. Tenías que abrirlo con un cuchillo y dar. No, no podía, sí. Es imposible. Ahora, es un personaje, Diego, único, ¿no? Porque, ¿por qué nunca te dijo, por ejemplo, la verdad de los hijos que tenía? O, por ejemplo, de Roma, que ya debe tener como 30 años, ¿no? De Nápoli. El de Nápoli. No sé, la verdad que se lo pregunté. ¿Vos siempre se lo preguntabas y te lo negabas? Muchas veces. Y siempre lo negó. Y yo creo que hubiera sido más fácil para todos. Sí. Más que nada para las chicas. Porque es distinto saber que tenés un hermano cuando tenés un año, dos, tres, cuatro, porque cuando tenés 30, ¿cómo haces? Obvio, obvio, obvio. Es muy difícil. Por supuesto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué negaría eso? Tendría miedo. Tampoco lo reconoció al chico, ¿no? Es que le dio mucha bolilla. Tampoco recién ahora creo que lo... Sí, el año pasado creo que lo reconoció. Pero, no sé, la verdad que yo nunca me opuse. Siempre se lo pregunté porque pensé que esa era una mochila que él tenía y que le hacía mal. Claro. Yo pensaba que él, por ahí, algunos problemas que tenía era por estar guardando cosas que no decía. Claro, claro. Pero, no. Y de repente, sí. Y vos le creíste lo peor que le creíste. Siempre le creíste. Pero, por supuesto que le creí. Yo estaba embarazada de Dalma. Sí. Ay, claro, lógico. Ay, no, no, no. Claro, tienen la misma edad. Dale más chicas. Ay, no, no, me imagino, me imagino. La verdad, y vos, tus chicas hubieran tenido, si vos te hubieras separado, por ejemplo, si él te dice con las chicas y vos, bueno, tienen un hermano, un hijo, te lo dice a vos y le dice... No, porque yo en ese momento lo viví, aparte se lo pregunté. No es que me lo vino a contar alguien, yo lo estaba viendo en tele. Sí. Yo estaba sola viéndolo salir a la mamá de Diego con el nene ahí diciendo que era hijo de Diego. Y ya lo conté yo. Él vino a mi casa con el técnico en ese momento del Napoli, que era Octavio Bianchi. A mi casa, porque sabía que yo estaba embarazada. Sí. Y a ver cómo estaba yo, qué me pasaba, y a desmentirme lo que había salido en tele. Pero bueno. A lo mejor, como estabas embarazada, no te quería dar ese disgusto. Sí, pero tarde o temprano, si él sabe que es verdad, después la amargura la tenés igual. Obviamente. Y sobre su otra hija, cuando... No, menos todavía de eso. ¿Cuántos hijos tienes? Me enteré cuando yo pagaba la cuota alimentaria, que tenía que ir a depositar la plata de la cuota alimentaria. Ah, ¿él le paga? Siempre, a los dos. ¿A los dos? Sí, sí. Ah, bueno. Por lo menos cumplió. No, no, no. Yo era la encargada de ir al banco a depositar. ¿Vos eras la encargada? Pero ¿será posible? ¿No tenía un secretario para que vaya? No. Pero escuchame. No, en esos momentos ya estábamos sin nadie, estaba solo, no tenía manager nada y bueno, yo me encargaba de las cosas. De todo, te encargabas, como siempre. Pero lo hacía, no lo hacía obligada, él lo hacía porque me parecía que si le podía dar una mano y estaba bien. Ya sé. Y ahora, por ejemplo, qué amorosa que sos, te quiero. Si volvieras el tiempo atrás, ¿te volverías a casar con Diego? ¿Con él, con ese Diego, sí? ¿Con el primero? Sí, con el del que me enamoré, sí, seguro, me volvería a casar, sí. Y aparte estoy súper agradecida de las dos hijas maravillosas que tengo, si no las hubiera tenido, pero es algo maravilloso. ¿Y cuándo empezó a cambiar, Diego? ¿Cuándo empezó a cambiar? No sé. ¿Con Nápoles? Es que todo fue cambiando en todos, desde la manera de pensar, de actuar, de cómo va cambiando el mundo, todo y todo es distinto, ya no es lo mismo, cuando yo empecé en noviazgo con él, de una chica de ahora que empieza un noviazgo con un jugador de fútbol, es totalmente distinto. Totalmente, por supuesto. No eran, ni ganaba tantos millones, ni era tan rico. No, pero aparte yo... Después empezó a ser, bueno, se transformó en... Yo cuando lo conocí no sabía, yo estaba en tercer año del secundario, segundo año del secundario, pasaba tercero. Claro, lógico. Nada. Colegio monjas. Nada, ni idea. Nada, ni idea de fútbol, nada. Increíble. Ahora, estuviste inhibida de disponer tus bienes todo este tiempo. Sigo todavía, sigo. ¿Seguís inhibida? Porque si solita listo, sobreseguida. Sí, bueno, pero hay que... Ahora, bueno, mi abogado Fernando está... Ahora me voy a explicar. Está haciendo todo lo... Para que todo eso... Claro, ¿cómo es estar inhibida? ¿No podés cobrar un cheque? Bueno, ahora nos va a decir... No puedo... No, no estoy... Estoy... No puedo vender propiedades. Ah. Vender las cosas que tengo. La camioneta, si la quiero vender, no podría. La camioneta que tengo, por ejemplo, no la podría vender. Nada de lo que tenés. No. Increíble. Puedo comprar, pero no puedo vender. Ah, ¿podés comprar? Claro, comprar puedo, lo que no puedo vender. Está bien. Bueno, mejor. Seguí comprando y ahorras. ¿Y qué sentiste cuando saliste sobre esa ida? Puede haber sido un peso ese tan terrible que tuviste. Sí, esta vez... Revolver esa cosa espantosa. Yo he hablado con Fer y Fer me había dicho que ya el fiscal había pedido el sobreseguimiento, que era súper importante, que lo pide el fiscal. El fiscal, claro. Pero dice, no digamos nada todavía porque todavía lo tiene que firmar la jueza, así que nada, vamos a esperar y qué sé yo. Bueno, está bien, Fer, yo te hago caso, no digo nada. Sí. Nada, ni de mis hijas, nada. No, no, claro. Y casi diariamente lo llamaba. Y Fer, ¿hay alguna novedad? Y Fer, no, pará, tené paciencia, ya va a venir. Bueno. Y un día estaba yendo a laburar por la empresa de eventos que tengo, estábamos yendo a una diseñadora con una novia, y me estoy yendo en el auto y me llama Fer. Y me dice, ¿me llamaste? Digo, no, Fer, justo hoy todavía no te llamé. Y digo, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, no, yo creí que me había llamado. ¿Pero no tenés nada para decirme? Me dice, sí, empecé a saltar. ¡Ay! Y me empecé a saltar. No, empecé a saltar, estábamos en un semáforo. Me empecé a saltar en el auto así. Y Flor, que estaba conmigo, que es como otra hija que tengo, que me ayuda, me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, me salió un sobresedimiento. Empezamos las dos a abrazarnos en el semáforo. Ay, Dios mío, qué bar... Bueno, me parece que fue justo. Y más que tenías una jueza, que una mujer tiene que entender a otra más, ¿no? Sí, aparte después... Igual hubieras entendido a un hombre también, pero a lo mejor una mujer... No, después estacioné el auto, bajamos a la diseñadora y todo, y estábamos con... Es la hija de la doctora de Benja, que la amo, que es una divina, para llevarte a la mesita de luz, a Rosana. Y cuando la vi a ella, la vi a mi mamá. Es como fue ver a mi mamá. Y la abrazé y me puse a llorar. Ella no sabía por qué estaba llorando, porque nadie sabía nada. ¡Ah, de emoción! Nadie sabía lo que había pasado. Claro. Todavía no había salido a ningún lado. Entonces, la abrazé y me puse a llorar. Y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, que salí sobreseída. Y ahí empezamos todos a aplaudir, nadie entendía nada. Y todo, y la verdad que debe haber sido tan duro, ¿no? Sí, ahí empecé a llamar a mi mamá, llamé a mis hijas enseguida para avisarles. Obvio. Es que vos hablabas de mochila. Sí, pero aparte porque era una causa penal. Pero lógico. Era preocupante. Además, acá decía, en lo criminal y correccional, ¿qué te sentís? Ay, Dios mío, qué espanto, ¿no? Debe haber sido terrible. Y más conociéndote, porque Claudia es muy, muy sensible. Es un poco llorona a veces. Cuando me presentaste, me faltó. Bueno, ya sé. Pero yo enseguida te abrazo y ya te lo saco. Pero, ¿vos creés que...? No sé, te voy a preguntar. Por ahí te suena un disparate. Pero, ¿vos creés que Diego sigue enamorado de vos? No, no creo. Porque si estuvo 10 años al lado de otra persona y tuvo un hijo y todo eso, no creo. Pero porque, no sé, pero vos tenés una relación muy importante con una persona hace 10 años y creo que te ayuda mucho en todo lo que estás pasando. Porque necesitás un apoyo, un hombre, un abrazo, un hombro en donde llorar. ¿Por qué él no quiere que lo conozcan? ¿No quiere que lo presente? ¿Por qué? No, no, él no es que no quiere que lo presente. Yo tomé esa decisión desde un primer momento. Porque sentía también en ese momento que como que mis hijas estaban muy expuestas a toda la vida del papá. Y exponer la mía también era otra cosa para ellas. Y entonces decidimos de común acuerdo eso. ¿Con él y con Diego o con Jorge? No, con Jorge. No necesitamos exponernos y ir a... Qué amoroso, qué amoroso. Porque hace 10 años que estás con él. Sí, en 2005. ¿2005? ¿2005? Bueno, 10, 12. Pero la verdad que un amor y comprensivísimo no hay tantos tipos... Sí, pero viste, cuando lo hablás de entrada, es como que las cosas quedan claras de un primer momento. Sí, pero llega un momento que te dice, bueno vieja, a ver si me blanqueás, ¿entendés? No, pero yo la otra vez dije, el otro día ya en una nota dije que era mi novio y todo. Ay, qué suerte. ¿Y qué te llamó? ¿Vos llamó? No, no, no. ¿Te hubiste llamado? No creo que pueda nombrarlo según mi... No sé. ¿Leyeron el papel que me mandó a mí? ¿Se lo mostraron, doctor, burlando? Sí. Que llegaron a mi casa. ¿Le podemos hacer cualquier tipo de pregunta en primera persona a Claudia? Y Claudia se puede expresar porque no recibió absolutamente ningún tipo. No, yo recibí. Por eso, pero sí. ¿Pero yo a quién no puedo nombrar? Si vos le preguntás en primera persona a Claudia cuestiones de Claudia, ella se puede expresar en todo sentido porque nosotros no recibimos ningún tipo de notificación. Ah, bueno, perfecto. Claro, estás hablando de tu vida. Obvio, obvio. Oíme, ¿y él es amoroso, Jorge? Sí, siendo un divino. La verdad que sí. Porque siento que estás acompañada, no solamente de tus hijas que son tu vida, tu razón, tu sangre, tu carne, todo, todo, ya sé. No, no, y ahora el que ocupa el primer lugar es el chiquitín. Ya sé, ya sé, el amor es impresionante, ¿no? ¿Y cómo lo conociste a Jorge? No, no, lo conocí, lo conocía de antes porque yo tenía una productora de teatro con dos amigas. Ah. Ella es una empresaria porque tuvo productora de teatro, ahora tiene una empresa de vento. Éramos tres mujeres, entonces ahí dijimos, nos pasan por arriba los hombres, ¿viste? Y no les pasaron. Teníamos que ir a las reuniones de empresarios y no había ninguna mujer de teatral, éramos nosotras solas. Claro. Dijimos, acá, ¿qué hacemos? Y después, bueno, hicimos, no sé si dos o tres años y después, nada, dejamos. Y él trabajaba ahí. No, él trabajó en una de las obras pero porque trabajaba con el director que nosotros habíamos contratado, entonces estudiaba teatro con él y ahí lo conocí. ¿Y fue un flechazo o no? No, 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 ya lo conocí, trabajamos y después pasaron años en que nosotros después formalizamos una relación y eso. Ah, bueno, o sea, todo respetuoso, siempre respetuoso, se toma unos tiempos. No, lo que pasa es que yo estaba sola con mis hijas también. Ya sé, mi amor, ya sé, pero por ahí necesitabas también a, por ahí un nombre. Sí, igual tengo, también tengo amigas de cierro. Igual vos pareces así pero sos fuerte. Tengo amigas de cierro y también tengo momentos que me gusta estar sola, que no me hace mal. ¿Viste? Cuando dices, uy, ¿te quedás sola? Sí, me encanta. Así a mí también. Tirarme en la cama y acomodo ropa y la saco y le pongo y hago la etiqueta y le pongo de un lado y la saco del otro. Eso reprolija. Recontra. Recontra la prolija. Así todo tiene una etiquetita y nombre, todo, tenés todo. Todo. Qué impresionante. Bueno, va bien eso, te va a servir para la historia porque al final Diego va a entrar en la historia. No, pero yo mis cosas, te digo yo. Ah, tus cosas también. Mi placar dice remeras blancas, remeras esto, esto. Ah, tendrían que aprender en casa a hacerlo a mí. No sé lo que son mis placares. A veces está un poco mezclado todo. Te digo, tiro todo. No, 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 yo llego y acomodo lo que me saco. Es mi vida, qué cosita. Dice mi mamá que lo hacía cuando era chiquita, cuando tenía un año o dos, me sacaba la ropita y la ponía en un lugar. Ay, mi amor. ¿De qué signo sos? ¿Cómo vos? También Acuario, pero ¿y qué pasa con Acuario? Todas. ¿Y de qué día? 22 de enero. Ah, mi amor. Entonces como la presidenta. Somos todas acuarianas. Pero la hijita. Y Benja también es acuarianas. Ay, mi amor, toda la familia. Somos acuarianas. Oíme, ¿y es verdad que no se ven públicamente con Jorge? Sí. No es verdad. Pero no van a comer nunca. Sí, comemos en casa. No, Claudia, no, no, no. Esta semana que viene vamos a comer, me lo presentás. Por favor. No vamos a ir a un lugar muy, qué sé yo, un lugar más escondido. Por ejemplo, a Fernando le han preguntado. Sí. Y Fernando tampoco, nunca fui al estudio de Fernando. Tampoco lo conoce. Pero ¿por qué? No entiendo cuál es esa necesidad. No, no, no. Pero viste, cuando vos amas a alguien. Querés, qué sé yo, tenerlo de la mano o qué sé yo. Yo tampoco voy mucho a restaurantes. Por algo cariñosa. Pero yo nunca voy a restaurantes sola tampoco. Ahora, por ahí con una amiga una noche. Pero tampoco soy de salir tanto. No. Porque si tengo que, me voy a Tigre a estar con Benja cuando vuelve el cole, ocho y media ya cenamos y después Tata vamos a la cama y ya me voy a la cama. Con él, todo con él. ¿Y ven la tele? Todo con él. No, ya cuando vamos a la cama, él un poco el iPad y ya a dormir porque se levanta a las siete. Ah, claro, el cole, por supuesto. Pero viste que los chicos ahora son, viste, ven televisión. Sí, sí, sí. Y no sabes a veces cosas. ¿Y él lo conoce, Jorge? Sí, veja, sí. Ah. ¿Y lo quiere? Sí. Ay, mi amor. ¿Te casarías otra vez? No. Es bien Acuario. Es bien Acuario. Es bien Acuario. ¿Cómo? Leíse una revista que se habían casado, no sé, el mes pasado y ahora hoy se divorciaron. Viste, la gente ahora no tiene paciencia. En dos meses dice, pero andá y se van a la chau. ¿Viste? No, y aparte ahora la ley va sola a divorciarte. No hace falta... ¿Cómo va sola? Claro, si no me equivoco ahora, si vos te querés divorciar, vas, pedís que te querés divorciar y no hace falta que vaya tu marido a aceptarlo. Pero, ¿por qué me habré...? Pero, ¿y no tenés que pagar nada? ¿Por qué salió tan tarde? No, a mí me tocó la ley de Belez Arfield, que era de 1640 y seguía. Entonces, ¿viste? Ah, me tocó esta. Ahora se puede ir solo, doctor. ¿Se puede ir solo uno a divorciarse? Pero qué desgracia, no sabía. Y va gente. ¿Y hay que repartir un poco o no? ¿Eh? No, porque hay que repartir de la mujer, no. El hombre tiene que... Hay que asesorarse antes, Susana. Sí, es verdad. Antes. Tuve mal asesorado. Doctor, ¿por qué no viene con nosotros? Porque es más fácil. Venga. Doctor Bernardo Burlando. Yo no lo tuteo en que habla, Fer. Gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias por venir y por ampliarnos todo esto, porque realmente... Es un placer estar acá, sobre todo al lado de... Bueno... Al lado de las dos. Quedá bien con las dos, porque... Tremendas damas. Fernando, no, porque hemos... Todos los que la queremos a Claudia, que es mucha gente, es mucho más de lo que ella cree todavía, hemos sufrido mucho con todo esto. Y queremos saber qué pasó, cómo fue, bueno, un poquito que nos expliques. Bueno, en realidad, digo, Armando Maradona se preocupó por lanzar acciones judiciales por todos lados, no solamente en este país, sino también lo hizo en Estados Unidos. Sí. Si vos me preguntás realmente un verdadero motivo, luego de ver las distintas resoluciones judiciales, yo... Pero es que le reclama, ¿es en serio que la ropa, la camiseta, la pelota? Esa causa ya está con un sobrecimiento firme. Firme. Esa, la de las camisetas, le reclamaba objetos y un... Compas y todo eso. Sí, pero, a ver, Diego abandonó su casa. Y no solamente abandonó su casa, abandonó su familia. Claro. Entonces, él realmente tuvo esa postura abandónica. Porque él amaba a sus hijas, todo el día era... Te lo juro por Dalma y Janina, te lo juro por... Todo el día era su pasión. No, y las ama, yo sé que las ama. Obviamente, yo sé que las ama, pero bueno. Bueno, y por el otro lado tenemos este tipo de postura, ¿no? Sí, claro. O sea, tal vez otra mujer... Salta. Yo siempre digo que es muy especial. No, muy especial. Porque realmente lo único que tira para el lado de Diego es amor, no tira otra cosa. Sí, no hay otra cosa. Es más, me parece que es una locura esto. Recién me entero que aparentemente te notificaron de un bozal legal o algo por el estilo. Yo dije, por favor, se lo den la burlando. Nadie me da bola en este canal, me parece. Te cuento algo, te cuento algo. Si el bozal legal... Me pusieron un bozal legal. ¿Cómo me van a poner un bozal si soy la conductora de un programa? No, pero para el chiquito no puedo nombrar. No, pero más allá de eso, para mí es un acto brutal y bestial de censura, porque realmente hay que entender la situación y las condiciones. Obvio. Vos fijate que Diego habló pestes, barbaridades, mentiras, falsedades, le imputó delitos, la calumnió, la injurió. Y la única persona que habló bien de Diego Maradona, a pesar de todo, es Claudia. O sea, fíjate... Pero no lees que le digo, te casarías con él, sí. Sí, sí. Dijo otra vez. Siendo el de esa época, no... Mirá lo insólito de esto, que Diego quiere callar, me parece, a la persona que más flores le ha tirado, que más... Que más lo amó. Bueno, y aparte sigue hablando bien. Sí, sí, sí. O sea, habla de la calidad de gente que es. Pero lo amó desinteresadamente, además. Sí. Eso es así, porque lo sabemos todos. Ahora, ¿ella le puede iniciar un juicio a él o no? Seguramente cuando tenemos una causa que está sobreseguida, pero todavía no está firme. El día 5 tenemos una audiencia que es muy importante. En esa cámara que vos mencionaste, en lo criminal y correccional. En esta de criminal y correccional. ¿Cómo va a estar ella en la cámara criminal? Bueno, no la hacemos ir a Claudia, no la hacemos. No va a ir, que no va a ir. Yo siempre quiero ir. Ah, querés ir a mi amor, está bien. Está bien que quiera ir. Porque así te ve la gente y te conoce, Clau. Y saben cómo soy, quién soy. Eso es verdad. A mí me gusta ir cuando tengo que presentar a un juez. No me da miedo. Obvio. Uy, te va a dar miedo. Y ahí, bueno, entonces está libre en toda. Menos una en Estados Unidos, creo. A partir de eso, creo yo que va a ser un efecto catarata. O sea, lo más importante es lo que resolvió ahora la jueza. Sí. Su Connie, que realmente, para hablar muy bien de la justicia, tenemos que mencionarla realmente a la doctora. Y sí, la entendió perfecto, seguro, que además es una mujer y la vio... Pero aparte hace un análisis muy jurídico, realmente muy sólido. Sí, muy puntual de... Perfecto, me lo trajeron hoy, una de las copias, impresionante cómo habla así. Ahora vamos a la Cámara. Si la Cámara llega de alguna manera a confirmar lo que dijo la jueza, nosotros entendemos que todas las acciones civiles, porque realmente digo, pidió la nulidad del convenio de disolución de sociedad conyugal. Creemos que eso se va a caer, que se va a caer también en los Estados Unidos, pues es todo lo mismo. Perdón, ellos habían hecho una división de bienes en un año... Sí, en el 2013. En el 2013. Sí. O sea, ya está eso, ¿por qué después...? Porque aparece un departamento que Claudia compra en un periodo de facto, se dice, o sea, compra cuando ya estaba separada de Diego, y si bien no había una sentencia... Yo no sé si te acordás que antes había que esperar tres años para que una persona pueda lograr el divorcio vincular. Sí. Estábamos frente a otras leyes civiles, y bueno, en ese periodo compra con bienes propios, también lo acreditamos en una de las causas, un departamento, que dista muchísimo de los números que inicialmente manifestó Armando Maradona y su apoderado. Pero bueno, nosotros entendimos que ese departamento era un bien propio, que no tenía por qué ser considerado como ganancial, y de hecho la justicia, el fiscal y la jueza, reitero su nombre, la doctora Zucconi, entendieron que ese departamento es de Claudia y que no había ocultado ni defraudado nada. Gracias a Dios también, porque si ella no hubiera tenido, a lo mejor, ahorrado cosas, ¿qué hubiera pasado? También, otro ejemplo. Obvio. O sea, son todas realmente bondades de Claudia y Zucconi. Todos lo sabemos eso, somos todos testigos de cómo, las que lo conocemos, cómo se comportó ella y lo que hacía. De eso, de cómo ha cuidado a sus hijas, de lo que ha vivido. Nosotros, por ejemplo, en más de una oportunidad tuve que pedirle, mirá, yo tenemos que atacarle un poco a Diego, porque si no lo atacamos, yo no te puedo defender. Vas a perder, claro. No te puedo defender. Lógico, no. Teníamos que sacarle realmente con tirabuzón acciones que realmente la beneficiaban y hablaran muy bien de ella y tal vez muy mal de Diego Armando Maradona. Pero lo tuvimos que hacer, o sea, porque lamentablemente quien nos obligó y nos exigió a este tipo de situaciones, a este tipo de declaración fue él. Bueno, por suerte tenés al país de testigo que lo que es Claudia, de verdad te digo. No, tanto ella como realmente Jorge, que es un caballero, tuve oportunidad de conocerlo a pesar de lo que dijo el presidente. Ah, lo conociste. Vamos a ir a comer Claudia a un lugar público. Con Claudia nunca. Te aviso ya. Con Claudia nunca. Vamos a ir a un lugar público. De verdad quiero que salga, que se ría, que se divierta, está muy buena. Sí, sí. Bueno, te quiero y te agradezco mucho que hayas venido mucho, mucho. Sé lo que te cuesta. Estás preciosa, te pusiste lo que tenés que ponerte para hoy así. Te dije que no iba a venir. No, 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 perfecta. No, yo la encontré en el pasillo en camiseta y dije, Claudia trajo un vestido divino. Gracias, gracias, Orlando querido por haber venido y nos ayudaste un poco. Y lee por favor a ver si voy en cana con el bozal. No, va a ser nunca presa, mirate. Hay tanta gente antes que tiene que ir en cana. Cierto, tengo razón. Te amo Claudia, gracias. Gracias. Vamos a ir a comer. Chau, mi amor. Gracias. Le aplaudimos a Claudia Maradona y su abogado que gana todos los juicios.